Hola a todos, en este video vamos a resolver un conjunto de preguntas conceptuales y ejercicios de desarrollo donde se van a evaluar o se van a revisar un conjunto de temas y subtemas que corresponden al programa del nivelatorio. Esta evaluación o examen fue tomada en enero del 2019. Dentro de los primeros conceptos que debemos revisar en el curso de nivelatorio, es el tema que corresponde a cifras significativas. Entonces, les van a presentar el conjunto de alternativas posibles para que ustedes puedan identificar cuál vendría a ser la alternativa correcta de acuerdo a la pregunta planteada. Dice, ¿cuántas cifras significativas tiene la medición 12.04350 miligramos? Está claro que es una cantidad de medición respecto a masa y además de eso sabemos que vamos repasando también el concepto de que la masa es una cantidad escalar. ¿Cuántas cifras significativas tiene? Bueno, a veces cometemos el error y decimos que este número o esta medición tiene esta cantidad de cifras significativas. 2, 4, 6 cifras significativas. Lo cierto es que si en la medición le están incluyendo también este dígito que está acá, estaría algunos diciendo que la cantidad de cifras significativas vendría a estar incluido el cero que está ahí. Para este estudio, o para esta pregunta, las cifras significativas vendrían a ser 7. Entonces, la alternativa correcta vendría a ser la E. Recuerden, incluso este cero también forma parte de las cifras significativas. Mucho ojo cuando estén haciendo esta pregunta de análisis conceptual. Otro tema bastante importante en el contenido programático de nivelación es análisis gráfico del movimiento. Entonces, les pueden dar gráficos posición versus tiempo, velocidad versus tiempo o aceleración versus tiempo. Y en este caso nos han dado una gráfica posición versus tiempo. Entonces, en el eje vertical tenemos la posición, en el eje horizontal tenemos la variable tiempo en segundos, la posición en metros. La gráfica representa la posición en función del tiempo para una partícula que se mueve en línea recta. ¿Qué representa el área sombreada? Bueno, recordemos un poco. Uno de los principales aplicaciones cuando tenemos análisis gráfico del movimiento es el área sombreada. El área sombreada nos va a ayudar a determinar algunos parámetros. Sin embargo, en una gráfica posición versus tiempo, el área sombreada no representa ninguna magnitud física o ningún significado físico. La respuesta correcta vendría a ser el literal E. Recordemos, en una gráfica velocidad versus tiempo, el área sombreada representaría el desplazamiento o la distancia. Dependiendo si está en la parte superior o parte inferior. Esto también se debe hacer el análisis. Distancia o desplazamiento recorrido. Son dos conceptos diferentes también, muchos ojo con eso. Y en una gráfica de aceleración versus tiempo, el área bajo la curva o el área bajo la gráfica representa el cambio de velocidad. Entonces, como en este gráfico nos están diciendo posición versus tiempo, esto no tiene ningún significado físico. Por lo tanto, la respuesta es el literal E. La siguiente pregunta dice, la gráfica adjunta representa, esta pregunta está relacionada con la anterior, y nos dicen qué distancia recorrió la partícula durante los primeros seis segundos. ¿Cómo determino la distancia recorrida por la partícula? A ver. Una gráfica posición versus tiempo, uno puede determinar el desplazamiento. El desplazamiento lo podríamos determinar siempre como X final menos X inicial. Entonces, de acuerdo a esto, para T igual cero, vendría a ser el X inicial. En T igual cero, marcamos ocho. Entonces, X inicial es igual a ocho metros. En T igual seis, porque me piden los primeros seis segundos, en T igual seis, vendría a ser el tiempo final. T tiempo T, la posición final vendría a ser cero. Este es X final, y esto vendría a ser X inicial. X final es igual a cero. Durante ese intervalo de tiempo, podríamos decir que el desplazamiento de la partícula es cero menos ocho metros. Entonces, el desplazamiento de la partícula es igual a menos ocho metros. Bien, entonces, a partir de esto, nosotros tendríamos, como estamos con el tiempo, diríamos, bueno, voy a marcar la C, pero lo cierto es que me piden la distancia recorrida. La distancia recorrida va a ser la magnitud del desplazamiento. La distancia recorrida de este objeto durante los primeros seis segundos es igual a ocho metros. La magnitud de un vector siempre es positiva. en este caso, el desplazamiento es menos ocho metros, pero la distancia es ocho metros. La distancia que recorrió la partícula durante los primeros seis segundos es ocho metros. Literal B. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es una pregunta conceptual. Nos dice, ¿qué dice la segunda ley de Newton? A ver, recordemos, es la primera ley de Newton. Primera ley es de la inercia. La segunda ley de Newton es la que establece que la aceleración y la fuerza son proporcionales o ustedes la pueden haber conocido como fuerza meta igual a masa por aceleración. Eso es como la conocieron. La tercera ley de Newton es la que se conoce como acción-reacción. En este caso, nos están preguntando respecto a la segunda ley de Newton. ¿Cómo sería el análisis? Bueno, Literal A dice, el cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual actúa aquella fuerza. Sí, aparentemente esta podría ser una opción correcta. Lo que no me deja convencido todavía es el cambio de movimiento. Tal vez sería el cambio en el estado de movimiento, pero puede ser verdadera la A. Literal B dice, con toda acción ocurre siempre una reacción igual. Eso es la tercera ley. Por lo tanto, esta no es porque estamos hablando de la segunda ley. Me preguntan sobre la segunda ley. C, todo cuerpo continúa en su estado de reposo en movimiento uniforme en línea recta, no muy lejos de la fuerza. Todo cuerpo continúa en su estado de reposo en movimiento. Eso es, al menos desde el inicio de la primera ley. Por lo tanto, esto tampoco es. Literal D, el cambio de movimiento es inversamente proporcional a la fuerza motriz. Cuando el cambio del estado de movimiento, sería la aceleración, es igual a la fuerza neta sobre la masa. De acuerdo a la segunda ley, el cambio de movimiento es inversamente proporcional a la fuerza. Eso es falso, es directamente proporcional de acuerdo a la segunda ley de Newton. La última dice, con toda acción ocurre siempre una reacción. Eso es tercera ley, por lo tanto, tampoco es. La respuesta correcta sería literal A. Esto vendría a ser más o menos el análisis para las tres leyes de Newton. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la manera correcta de escribir la cantidad y nos ponen una cantidad con cero punto y algunos ceros segundos? Ese representa la cantidad de segundos. Recuerden que el tiempo es una cantidad escalar también. En notación científica. Bueno, recuerden en notación científica pueden escribirlo de esta forma. Un número N por 10. Voy a poner aquí a la A. Donde N siempre tenía que ser menor que 10. Es decir, 9.9, 9.8, 9.1, 1.2, 5.4 y tiene que ser mayor, incluso puede ser mayor o igual que 1. Entonces, observando las alternativas que tengo, esta cantidad aquí no podría ser. No podría ser porque el 0.48 que está aquí es menor que 1. y veamos y veamos cuántos ceros debería recorrer. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y aquí debería quedarme 8. Entonces sería 4.8 por 10 a la menos 8. La respuesta de acuerdo al análisis que estamos haciendo sería literal D. es una cantidad pequeña, déjense cuenta que es una cantidad pequeña, hemos tenido que mover hacia la derecha en el número para poder identificar. 2, 4, 6, 8, 4.8 por 10 a la menos 8. Esa sería la notación científica de manera correcta de la medida que han realizado en cuanto al tiempo. En cuanto a vectores, bueno, en este caso es vectores en tres dimensiones, recuerden que I, J, K son vectores unitarios, es importante considerar que es un concepto que se va a revisar en el contenido programático del curso de nivelatorio. ¿Cuál es el vector F igual a 2D menos 3E? Entonces si nos piden determinar quién es el vector F, conociendo que F es igual a 2D menos 3E, lo que les están diciendo es aplicar propiedades de vectores. Entonces ponemos el 2 aquí y reemplazamos el vector D. El vector D dice que es 3I menos 2J más 5K. A esto tenemos que restarle tres veces el vector E. El vector E es 2I menos 2J y menos 2K. Lo que hacemos ahí es aplicar las propiedades de multiplicación de un escalar por un vector y esto podríamos ponerlo como 2 por 3 6I 2 por menos 2 menos 4J y 2 por 5 sería más 10K. Ese sería el resultado de la primera operación luego ponemos menos y aplicamos lo mismo 3 por 2 sería 6I 3 por menos 2 bueno sería menos 3 por menos 2 más 6J y menos 3 por menos 2 de acá que sería más 6K. O sea a partir de aquí nosotros podemos simplificar los I con I J con J y K con K por ejemplo quedaría 6I con menos 6I eso se hace 0 entonces el vector F que me están pidiendo terminar sería en J quedaría menos 4J con más 6J eso tendría a ser 2J positivo y por último quedaría 10K con 6K sería más 16K entonces de acuerdo a esto nuestro vector resultante F vendría a estar dado por la suma de 2J y 16K por lo tanto sería literal B vamos a resolver o analizar la siguiente pregunta sobre una partícula actúa una fuerza F y está en coordenadas rectangulares y J y K 4I más 2J menos 3K la cual produce un desplazamiento S que también está en coordenadas rectangulares cuánto trabajo realizó esta fuerza sobre la partícula si bien es cierto el concepto de trabajo no forma parte de lo que les deberían evaluar porque trabajo no está dentro de las unidades a revisar el concepto de trabajo o la definición simplemente dice que trabajo se le pone W porque viene de work esto se utiliza la W para definir el trabajo entonces el trabajo es una cantidad de escalar y siempre va a ser el producto del vector F con el vector desplazamiento mucho ojo es el producto punto producto punto también conocido como producto escalar entonces lo que hacemos es el producto punto de estos dos vectores F es 4I más 2J menos 3K producto punto con el vector desplazamiento sería 3I menos 2J menos 3K recuerden trabajo no forma parte del contenido pero producto punto sí el trabajo se representa con la letra W que le estamos poniendo por el inglés y por lo tanto el trabajo o el producto punto no es nada más que la multiplicación de la variable la componente en X con la componente en X y a eso le sumamos la componente en Y por la componente en Y y a eso le sumamos el producto de la componente en Z con la componente en Z entonces reescribiendo o analizando la ecuación que haría que el trabajo efectuado por esa fuerza durante ese desplazamiento va a ser 4 por 3 aquí vendría más 2 este 2 que está aquí por menos 2 y más el producto de las componentes en Z que sería menos 3 por menos 3 y lo que hacemos es obviamente destruir ahí los paréntesis y quedaría 4 por 3 12 más por menos menos quedaría menos 2 por 2 4 y menos por menos más más 9 entonces hacemos 12 menos 4 8 8 y 9 17 el trabajo que realice esa fuerza para poder durante ese desplazamiento sería 17 joules de acuerdo a las alternativas que nos han propuesto sería literal a continuamos un poco con los conceptos que hay que revisar un auto cubre una distancia de 5 kilómetros en 5 minutos su rapidez media es igual a bueno esto ya es cinemática cinemática en una dimensión donde revisamos los conceptos de si tengo distancia y tiempo probablemente sería rapidez o velocidad en este caso nos piden la rapidez media por definición la rapidez media ustedes pueden ponerla con la S porque viene speed siempre la van a poder calcular como la distancia que recorre el objeto en un intervalo de tiempo para este problema sería distancia que es 5 kilómetros y el tiempo que sería 5 minutos entonces bueno si dividimos 5 para 5 nos va a dar 1 por lo tanto la rapidez media para decir que es media le suelen poner una barra aquí en la parte superior que haría un kilómetro por minuto de acuerdo a lo observado bueno esta no sería respuesta esta aquí tampoco y lo cierto es que habría que llevarlo a kilómetros por hora porque las otras tres alternativas estarían kilómetros por hora para llevar a kilómetros por hora decimos que esto es una hora una hora tiene 60 minutos entonces minutos se va con minutos y quedaría que la rapidez media es 60 kilómetros por hora esto vendría a ser la rapidez media para el problema que nos han planteado 60 kilómetros por hora 5 dividido para 5 queda 1 kilómetro por minuto porque recorre 5 kilómetros en 5 minutos y de ahí por conversión de unidades nos quedaría 60 kilómetros por hora la respuesta sería literal c continuando un poco una partícula sometida a tres fuerzas se mueve con velocidad constante nos dan ordenadas para el vector f1 ordenadas para el vector f2 y nos preguntan cuál es el valor de f3 bien está sometida a tres fuerzas del objeto la partícula que no sabemos qué forma puede tener pero podría ser algo como esto está sometido a tres fuerzas y las fuerzas están vectorialmente aplicadas puede estar en el espacio tridimensionalmente tal como está ahí nos dicen cuánto debe ser esa fuerza 3 que no conocemos entonces lo que debemos rescatar de este tema es que dice que se mueve con velocidad constante y recordar a ver si un objeto se mueve con velocidad constante que implica con la fuerza neta bueno si un objeto se mueve a velocidad constante si la velocidad del objeto es constante significa que se encuentra en equilibrio y si se encuentra en equilibrio eso implica que la sumatoria de fuerzas sobre él tiene que ser cero entonces F1 como vector más F2 y más F3 tiene que ser igual a cero de esta ecuación podría despejar F3 porque me están preguntando quién es F3 entonces despejando F3 quedaría que F3 como vector F1 y F2 están sumando pasarían al otro lado a restar menos F1 despeje matemático y menos F2 o lo que es lo mismo F3 lo podrían escribir sin ningún problema como el negativo de F1 más F2 aquí es simplemente el factor común el menos 1 reemplazando nos quedaría esto es menos sería F1 F1 reemplacemos nos quedaría 4i más 2j menos 3k tengo que sumarle el vector 2 F2 sería 3i menos 2j y menos 3k de aquí lo que nos quedaría es obviamente destruir paréntesis que haría que F3 es igual a menos destruyendo paréntesis quedaría el número 4 que está aquí y con el 3 que está acá que haría 4 y 3 7i el número 2 que está aquí en J con el menos 2 se hace 0 2 con menos 2 es 0 y el menos 3 que está aquí con el menos 3 que está acá se hacen estoy sumándolos que haría menos 3 con menos 3 menos 6 menos 6k bueno y aquí si destruyo el paréntesis porque este menos tiene que ingresar a multiplicar a cada término que haría que F3 no es nada más que menos 7i y menos por menos más 6k en este caso quedaría que F3 o la respuesta sería menos 7i más 6k obviamente estamos hablando de newtons estamos hablando de una fuerza sería literal D menos 7i más 6k en mi canal de youtube también tengo otros videos donde explico tridimensionalmente un gráfico tridimensional como sumar o como operar con vectores en un evento olímpico de patinaje de figura un patinador de 60 kg empuja a su compañera de 45 kg haciendo que ella acelera una tasa de 2 m sobre segundos al cuadrado a que tasa acelerará el patinador entonces este va a ser vamos a asumir que estos son los patinadores es el patinador 1 lo vamos a dibujar como partículas y aquí está el patinador 2 tenemos que la masa 1 es 60 kg la masa 2 es igual a 45 kg nos dicen que ella acelera una tasa de 2 m sobre segundos al cuadrado entonces aceleración 2 es igual a 2 m sobre segundos al cuadrado está ocurriendo que el patinador 1 ejerce una fuerza sobre el patinador 2 que le produce a ella una aceleración entonces está ejerciendo una fuerza de acuerdo a la segunda ley de newton esa fuerza sobre el objeto 2 es igual a la masa 2 por la aceleración del objeto 2 esa fuerza 2 va a ser igual a 45 por 2 masa 45 aceleración 2 la fuerza que se ejerce sobre el objeto 2 sobre la persona 2 es 90 newtons de acuerdo a la tercera ley de newton si la persona 1 ejerce sobre la persona 2 una fuerza de 90 newtons la tercera ley de newton dice que va a aparecer o hay una reacción de igual magnitud pero en dirección contraria que vendría a ser en este caso la fuerza que se ejerce sobre el objeto 1 o sobre la persona 1 mencionó persona o mencionó objeto porque al final el análisis es básicamente el mismo de acuerdo a la tercera ley de newton la magnitud de f 1 tiene que ser obligatoriamente igual a 90 newtons y de acuerdo a esto nosotros decíamos a ver f1 la segunda ley dice que es m1 por a1 por lo tanto la aceleración del objeto 1 va a ser igual a f1 sobre m1 la aceleración del objeto 1 va a ser igual a 90 sobre 60 por lo tanto la aceleración del objeto 1 va a ser igual a 90 dividido por 6 que es 1.5 metros sobre segundos al cuadrado con eso habríamos determinado la aceleración del patinador obviamente está en dirección contraria pero en este caso nos están pidiendo la magnitud únicamente siguiente pregunta dice al mover un escritorio de 40 kilogramos de un lado de un salón al otro una persona descubre que se requiere una fuerza horizontal de 250 newtons esto es aplicación de leyes de newton tenemos como datos tenemos la masa el escritorio puede ser dibujado como un bloque sin ningún problema la masa es 40 kilogramos la fuerza horizontal que se requiere es 250 newtons para poner el escritorio en movimiento eso es una fuerza aplicada 250 newtons calcule el coeficiente de fricción estática entre el escritorio y el piso bien nosotros tenemos un gráfico podríamos poner un gráfico de la superficie horizontal y este bloque que podría representar el escritorio entonces para poderlo sacar del movimiento para poder cambiar su estado de movimiento la fuerza F aplicada debería vencer a la fuerza estática máxima la fuerza estática máxima en este caso si tiendo a que el objeto se mueva hacia la derecha la fuerza estática máxima debería estar hacia la izquierda por definición si nosotros planteamos diagramas de cuerpo libre bueno aquí deberíamos también poner el peso y deberíamos poner la normal recordando que el peso y la normal no son un par de acción y reacción entonces a partir de ese diagrama de cuerpo libre nosotros podemos decir que dice calcula el coeficiente de fricción estática entre el escritorio y el piso aquí básicamente estaríamos hablando de que la fricción estática máxima que es la fuerza que se está aplicando para que comience a moverse esa fricción estática máxima es igual a μS por normal y cuánto vale la normal bueno la normal en este caso debería estar determinada por la sumatoria de fuerzas en Y masa por aceleración como en Y no hay aceleración entonces lo que se acostumbra hacer aquí es sumatoria de fuerzas en Y es cero voy a considerar el positivo hacia arriba y quedaría normal menos W esto tiene que ser igual a cero la magnitud de la normal va a tener que ser igual a la magnitud del peso y bueno por definición el peso lo pueden calcular como masa por gravedad esa normal puede ser reemplazada en esta ecuación la fricción estática máxima va a ser igual a μS por Mg ah pero para poder determinar μS necesito cuánto es la fricción bueno como nos están diciendo que descubre que se requiere una fuerza horizontal de 250 newtons estaríamos hablando de que esta fuerza F que está aquí debería ser igual en magnitud a la fuerza estática máxima por lo tanto aquí podríamos reemplazar que 250 es igual a μS por M que es 40 y por G que es 9.8 con eso nosotros podríamos despejar el valor del coeficiente de rozamiento y podríamos decir que el coeficiente de rozamiento no es nada más que 250 dividido 250 dividido para 40 por 9.8 dando un total de 0.6377 el coeficiente de rozamiento estático de acuerdo a las condiciones planteadas de este problema es 0.6377 o podría ser redondeado a 8 el coeficiente de rozamiento estático está planteado de esta forma que coincide con el literal E mucho ojo con esto cuando estén haciendo diagramas de cuerpo libre siguiente pregunta un bloque con una masa de 3 kg se mueve bajo la acción de una fuerza F tal como lo ven en la figura si el bloque tiene una rapidez inicial de 10 m sobre segundos y luego de recorrer 20 m sobre una superficie lisa superficie lisa significa que no hay fricción el coeficiente de rozamiento es 0 alcanza una rapidez de 15 m sobre segundos determine la magnitud de F a ver este es un problema donde tienen dinámica y tienen cinemática entonces si se dan cuenta podríamos tener aquí esta vendría a ser la velocidad inicial esta podría ser la velocidad final y este podría ser el desplazamiento por lo tanto con la velocidad inicial velocidad final y desplazamiento podríamos tranquilamente calcular la aceleración ¿con qué ecuación? la podríamos utilizar velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el desplazamiento velocidad final al cuadrado esto sería 15 al cuadrado esto es igual a 10 al cuadrado más dos veces la aceleración o el desplazamiento que en este caso que nos dicen 20 la aceleración si nosotros despejamos quedaría 15 al cuadrado menos 10 al cuadrado sobre dos veces 20 y con eso podríamos determinar la aceleración con la ayuda de la calculadora podríamos decir que es 15 al cuadrado menos 10 al cuadrado todo esto dividido para 40 eso nos da un valor de 3.125 metros sobre segundos al cuadrado y es un valor positivo porque si se dan cuenta va de una velocidad de 10 a una velocidad de 15 significa que está aumentando su rapidez a medida que transcurre el tiempo con esto podríamos y con la masa que ya nos acomodó todo el problema dicen que la masa de 3 kilogramos podríamos sin ningún inconveniente y aplicando la segunda ley de Newton según su materia de fuerza es igual a masa por aceleración considerando positivo en la dirección del movimiento la única fuerza que tengo en X es esa fuerza F que está ahí graficada la masa del bloque es 3 kilogramos y la aceleración la calculamos como 3.125 con esto podríamos calcular la fuerza que está actuando sobre ese bloque que va a ser nada más que 9.375 y de acuerdo a las alternativas que nos han planteado debería ser 9.38 newtons con esto de aquí estaríamos determinando que la respuesta es literal A continuando un poco mucho ojo con este tema este tema tiene dinámica y cinemática es un problema de desarrollo dice un trineo a reacción acelera desde el reposo a 21.5 metros sobre segundos al cuadrado durante 8.75 segundos esto de aquí es la aceleración del objeto o de la partícula en este caso es un trineo y esto de aquí vendría a estar representando el tiempo ¿qué distancia habrá recorrido aproximadamente durante este tiempo? bueno como acelera desde el reposo y esto es importante cuando ustedes vean que parte desde el reposo esto nos estaría diciendo de que es la velocidad inicial si parte del reposo significaría que la velocidad inicial es cero ¿qué ecuación podría utilizar para determinar la distancia o el desplazamiento? la ecuación que tenemos aquí de desplazamiento es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado como parte del reposo este primer término se hace cero porque cero por cualquier cosa es cero me quedaría que el desplazamiento de este trineo va a ser igual a un medio de la aceleración que es 21.5 por el tiempo que es 8.75 al cuadrado haciendo uso de la calculadora podríamos determinar cuánto es ese desplazamiento 8.75 al cuadrado por 21.5 y dividido para 2 eso nos da un desplazamiento de 823 23 metros que de acuerdo a las alternativas que están planteadas como opciones tendría a ser el literal E como valor más cercano siguiente pregunta es un problema de un plano inclinado dice un trineo se desliza por una colina que tiene una pendiente de 5 grados si el coeficiente de fricción cinético entre el trineo y la colina es de 0.035 determina la aceleración del trineo bien este problema requiere un poco más de análisis vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre donde lo primero que deberíamos graficar desde luego es el peso el peso siempre vertical hacia abajo la normal siempre es perpendicular a la superficie de contacto en este caso perpendicular al plano inclinado nos faltaría también determinar aquí si hay fricción como nos dicen que hay fricción debería estar siempre opuesta al movimiento relativo de las superficies la fricción debería estar dada por un vector de esta manera lo siguiente sería descomponer las fuerzas que no se encuentren en el eje X o Y bueno este aquí va a ser el eje Y la normal se encuentra en el eje Y no hay que descomponerla y este vendría a ser el eje X paralelo al plano la fricción se encuentra en el eje X no hay que descomponerla y lo que habría que descomponer es W X y W Y en mi canal de YouTube también tengo aquí en este canal tengo un procedimiento para determinar la aceleración sin fricción en este caso vamos a resolver el problema porque hay aceleración en un plano inclinado con fricción de acuerdo a lo que hemos aprendido en uno de los videos que tengo en el canal este ángulo es equivalente al ángulo que está acá ya les voy a representar con color rojo es este ángulo que está aquí una vez que tengamos eso ya nos ayuda a determinar que W X sería W por el seno del ángulo y W Y vendría a ser W seno del ángulo en este caso W coseno del ángulo ok entonces lo que hacemos es sumatoria de fuerzas en X sumatoria de fuerzas en Y la sumatoria de fuerzas en X debería ser igual a masa por aceleración positiva en la dirección del movimiento en este caso sería en esta dirección positiva hacia abajo al plano inclinado y lo único que tendríamos ahí sería W X positiva menos la fricción que vendría a ser negativa porque está en dirección contraria a mi sistema de referencia esto es igual a masa por aceleración la aceleración es nuestra incógnita recordemos eso W X ya sabemos que es W seno del ángulo y fricción por definición es mu por normal esto es igual a masa por aceleración W seno del ángulo lo pueden escribir peso es masa por gravedad masa gravedad seno del ángulo menos mu normal es igual a masa por aceleración vamos a dejar esa ecuación ahí descansando y vamos ahora a plantear la sumatoria de fuerzas en Y vamos a cambiar de color y vamos a decir la sumatoria de fuerzas en Y con color verde la sumatoria de fuerzas en Y como no hay desplazamiento en Y podríamos decir directamente que es cero positivo en la dirección del eje Y y quedaría la normal que va hacia arriba positivo en el sistema de referencia menos W Y esto es igual a cero la normal va a ser igual a W Y y de acuerdo a lo que hemos descompuesto en el sistema W Y sería W coseno del ángulo por definición W es el peso y pueden escribirlo como MG coseno del ángulo esta normal que está aquí la puedo reemplazar acá si reemplazo esa normal en la ecuación de X lo que quedaría es lo siguiente quedaría MG seno del ángulo menos MU por normal donde la normal ya sabemos que es MG coseno del ángulo y esto es igual a esto es MU por normal y esto es igual a masa por aceleración si se dan cuenta los términos que no conocemos efectivamente vendría a ser esta masa la podríamos simplificar y podríamos decir que la aceleración de un bloque en un plano inclinado con fricción está dada por aceleración va a ser igual a sacando factor común del lado izquierdo que daría G que multiplica el seno del ángulo menos coseno del ángulo conocemos todos los valores de esa ecuación lo único que hacemos es reemplazar quedaría 9.8 por el seno de 5 grados menos 0.035 por el coseno de esos 5 grados 5 grados es el plano la inclinación del plano inclinado reemplazando esos valores en la calculadora vamos a tener seno de 5 menos 0.035 por el coseno de 5 y todo eso por 9.8 nos queda que la aceleración de este trineo tal como están planteadas las condiciones del problema es 0.51 metros sobre segundos al cuadrado si nos damos cuenta la aceleración nos salió positiva es decir que está a favor del sistema de referencia que hemos planteado igual vendría a ser el literal B que tenemos aquí este vendría a ser un problema de dinámica de traslación en un plano inclinado donde la superficie inclinada tiene rozamiento o tiene fricción o tiene un coeficiente de rozamiento un disco de 230 gramos de una mesa de aire comprimido está unido a una cuerda que pasa por una polea sin rozamiento como muestra en la figura una masa de 100 gramos cuelga el otro extremo de la cuerda calcule la aceleración de cada objeto primero ustedes pueden hacer lo siguiente lo primero que deberíamos tener en cuenta es que las masas si esta la llamamos objeto 1 y este el objeto 2 todo el objeto M1 es 100 gramos lo primero que les recomiendo es llevarlo a kilogramos 0.1 kilogramos simplemente se divide para 1000 y M2 es igual a 230 gramos que en kilogramos vendría a ser 0.23 kilogramos eso es lo primero que deberían hacer lo segundo dicen no hay rozamiento entonces lo que ustedes van a tender a hacer es diagramas de cuerpo libre entonces hacen el diagrama de cuerpo libre de cada uno de ellos y quedaría peso 1 vertical hacia abajo la tensión T esta es la misma cuerda que viene hacia acá tiene una tensión T bueno aquí te quedaría el peso 2 una normal porque tiene que haber una normal al haber una superficie de contacto y no hay fricción entonces hace sumatoria de fuerzas en Y para el bloque 1 sumatoria de fuerzas en X para el bloque 2 pero dado que no hay fricción les propongo una solución un poco más efectiva lo que debemos hacer ahí es establecer cuál es la fuerza que está produciendo aceleración en el sistema y si ustedes se dan cuenta la fuerza que produce aceleración en el sistema es esto aquí W1 esta fuerza T que ustedes ven acá y esta fuerza T que está acá esta con esta son fuerzas internas al sistema y por lo tanto si consideramos a todo como un solo sistema se puede anular pero esta W1 si está actuando y de hecho es la que produce la aceleración del sistema entonces la aceleración del sistema la van a poder calcular de una manera muy simple va a ser igual a la fuerza dividido por la masa pero que fuerzas van a considerar aquí la fuerza neta dividido por la masa esto dice la segunda ley de Newton entonces de acuerdo al planteamiento el problema que tenemos ahí la fuerza que está produciendo la aceleración es W1 entonces aquí la fuerza total que está actuando sobre el sistema y que produce aceleración sería M1 por G y la masa sería la masa del sistema entonces al decir masa del sistema ustedes deberían poner M1 más M2 con esto ustedes reemplazan y les quedaría que la aceleración es igual a M1 es 0.1 por 9.8 todo eso dividido para 0.1 más 0.23 la respuesta vendría a ser la aceleración es 2.97 metros sobre segundos al cuadrado en este caso la aceleración que tiene el bloque 1 es exactamente igual a la aceleración del bloque 2 porque están en la misma línea y están atadas por la misma cuerda ustedes van a decir ¿y puedo hacer diagrama de cuerpo libre por cada uno y plantear las ecuaciones por cada uno? sí sí pueden hacerlo y van a llegar exactamente a la misma respuesta ojo esto lo podemos hacer porque la única fuerza externa que influye directamente en la aceleración del sistema es W1 la aceleración que tenemos aquí es 2.97 ¿no? siguiente pregunta dice un estudiante lanza un objeto hacia arriba desde una altura de 1.5 metros por encima del nivel del suelo con una rapidez de 11 metros sobre segundos simultáneamente otro estudiante situado en el tejado del edificio que tiene 12.6 metros de altura arroja otro objeto directamente hacia abajo a 11 metros sobre segundos ¿dónde se encontrarán ambos objetos? bien lo que tenemos que hacer aquí es primero identificar qué fenómeno estamos describiendo y en este caso es movimiento vertical movimiento vertical de dos objetos uno que va de abajo hacia arriba y otro que está siendo lanzado de arriba hacia abajo ¿qué debemos fundamentalmente tener en cuenta? que las ecuaciones son de manera vectorial y eso lo vamos a ver en la aplicación entonces un objeto dice un estudiante lanza un objeto hacia arriba desde una altura de 1.5 metros esto aquí es 1.5 metros a partir de aquí lanza el objeto uno o una piedra y la lanza con una rapidez o con una velocidad porque está lanzando hacia arriba de 11 metros sobre segundos voy a considerar todo lo que vaya hacia arriba como positivo este va a ser mi sistema de referencia este va a ser mi nivel de referencia esta parte de aquí el suelo a partir del suelo mido todos los parámetros que vamos a considerar vamos a poner nivel de referencia lanzamos hacia arriba y dice simultáneamente otro estudiante situado en el tejado del edificio que está a 12.6 metros aquí es 12.6 metros a partir de aquí lanza en el objeto 2 hacia abajo mucho ojo con esto lanza hacia abajo y si lanza hacia abajo como sería la velocidad sería menos 11 metros sobre segundos porque está en contra de mi sistema de referencia que lo establecí acá estamos entonces a partir de ahí lo que debemos hacer es plantear ecuaciones de desplazamiento estos objetos van a continuar este objeto va a ir hacia abajo este objeto va a ir hacia arriba y ellos se van a encontrar nos preguntan dónde se va a encontrar el objeto que tenemos ahí entonces a partir de esto nosotros podríamos decir que el objeto va a estar dado por la velocidad que tendríamos ahí el desplazamiento vendría a estar considerado a partir de este desplazamiento que tenemos aquí esto vendría a ser delta y1 y este vendría a ser delta y1 y este vendría a ser delta y2 entonces ¿cuánto quedaría delta y1? delta y1 como por definición vendría a ser igual a velocidad inicial en y por t menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado entonces delta y1 va a ser igual a velocidad inicial 11 por t menos un medio de la gravedad como la gravedad es 9.8 dividido para 2 sería 4.9 t al cuadrado lo mismo vamos a continuar en el análisis de delta y2 delta y2 va a ser igual a el desplazamiento para el objeto 2 es hacia abajo sin embargo estamos partiendo de que la velocidad inicial es negativa entonces quedaría vamos a plantear la ecuación que haría menos 11t menos 4.9 t al cuadrado si se dan cuenta el desplazamiento de y2 debería ser negativo y de hecho nos saldría negativo porque tiene menos 11t menos 4.9 t al cuadrado pero lo que nos interesa en este análisis es la distancia ¿por qué? porque esta distancia que tendríamos aquí es la suma de la magnitud de delta y1 con delta y2 entonces vamos a ponerlo únicamente como positivo porque nos interesa el análisis positivo de este vector esto quedaría 11t negativo y este negativo al ser un valor absoluto quedaría más 4.9t al cuadrado considerando eso decimos que si todo el edificio tiene 12.6 metros y esto acá tiene 1.5 la diferencia vendría a ser 11.1 metros entonces lo de aquí vendría a ser 11.1 metros es decir el desplazamiento que realiza la partícula 2 más el desplazamiento que realiza la partícula 1 tendría que ser igual a 11.1 metros sumando estas dos ecuaciones y se dan cuenta que en el lado izquierdo quedaría 11.1 metros en el lado derecho quedaría 22t y 4.9 con menos 4.9 se simplifican y quedaría que el tiempo en el que se encuentran es 11.1 dividido para 22 y eso nos da un valor de 0.5 segundos aproximadamente se encuentran cuando han transcurrido 0.5 segundos que analizando el desplazamiento nos preguntan a partir del suelo si es a partir del suelo lo que deberíamos hacer es determinar cuánto es delta Y1 y a eso sumarle el 1.5 metro que tenemos acá delta Y1 lo podríamos calcular de aquí delta Y1 sería 11 por 0.5 menos 4.9 por 0.5 al cuadrado entonces delta Y1 nos queda menos 4.9 por 0.5 al cuadrado eso nos da 4.28 4.28 metros pero a eso deberíamos sumarle esta distancia que tengo acá sería 4.28 más 1.5 y eso nos da una respuesta total de 5.77 es decir aproximadamente 5.8 metros la distancia total sería 4.28 que tengo aquí más 1.5 se encuentra en una altura de a la altura a la que se encuentran sería 4.28 que es el delta Y1 más 1.5 metros eso nos da 5.8 metros medidos desde el nivel del suelo o desde el nivel de referencia un problema un poco complejo porque requiere análisis de dos ecuaciones pero si uno plantea las ecuaciones adecuadamente no debería haber ningún inconveniente un jugador de fútbol golpea una pelota desde un búnker de 1.5 metros de profundidad con una rapidez de 13.5 metros sobre segundos y un ángulo de 55 grados ¿qué distancia horizontal recorrerá la pelota antes de caer al suelo? bueno el gráfico que nos identifica más o menos lo que ocurre podría ser algo como esto voy a hacer un gráfico rápido podríamos decir que este es el búnker y de aquí lanzan la pelota la pelota de golf tiene una velocidad de O tienen un ángulo esto es un análisis a un problema de movimiento parabólico entonces el objeto va a hacer esto y va a golpear aquí lo que nos están preguntando es cuánto qué distancia horizontal recorre durante durante este desplazamiento entonces ¿cuánto sería delta x? por definición lo primero que les recomendaría aquí es calcular cuánto es VOx que por definición es VO en este caso coseno del ángulo VOx sería igual a VO que es 13.5 esta es la rapidez inicial VO y el ángulo de 55 sabemos que esta altura de aquí es 1.5 metros 1.5 sería esto de aquí hasta acá porque este es nuestro nivel de referencia VOx sería 13.5 por el coseno de 55 y eso nos da 7.74 metros sobre segundos eso es VOx sería la velocidad inicial en x la vamos a calcular y la vamos a dar ahí porque nos va a ayudar a resolver el problema lo mismo hacemos con VOy VOy es VO seno del ángulo VOy vendría a ser 13.5 por el seno de 55 grados y eso es 11.06 metros sobre segundos la vamos a dar ahí porque nos puede ayudar a resolver el problema bien si yo quiero saber cuánto es el desplazamiento en x para esta trayectoria yo podría partir de la definición de que delta x como es un movimiento rectilíneo uniforme en x sería VOx por t VOx ya lo tengo como un dato del problema pero me faltaría el tiempo ¿cómo calculo el tiempo? el tiempo lo puedo calcular con una sola ecuación pero si aplico una sola ecuación sería un problema de una ecuación cuadrática entonces no voy a aplicar una ecuación sino que para recordar las otras ecuaciones voy a resolver paso a paso con las otras dos ecuaciones voy a aplicar primero esta ecuación de aquí menos dos veces la aceleración en este caso es la gravedad por delta y cuando llega a este punto aquí que es el punto de análisis final podría yo calcular cuánto es esa velocidad en y la velocidad en y al cuadrado va a ser igual a boy al cuadrado boy es 11.06 al cuadrado menos dos veces por la gravedad que es 9.8 y cuando llega a este punto obviamente el desplazamiento es este vector que está aquí que en magnitud es 1.5 metros positivo porque va hacia arriba y con esto yo podría decir que la velocidad en y obviamente sacando raíz cuadrada y evaluando las operaciones que están ahí sería 9.6 metros sobre segundo como ya está ha pasado su altura máxima aquí ya se encuentra hacia abajo esto vendría a ser hacia abajo quiere decir que es negativo recuerda el sistema de referencia que he propuesto en nuestro análisis una vez que yo ya tengo determinado cuánta es la velocidad en y en ese punto puedo utilizar la expresión de boy es igual a boy menos g por t aquí sería menos 9.6 esto es igual a boy que es 11.06 menos 9.8 por t y esta ecuación yo podría despejar el tiempo entonces sería menos 9.6 menos 11.06 dividido para menos 9.8 y eso me queda 2.1 segundos ese tiempo que es el que se demoró el objeto en ir desde aquí hasta el punto de impacto lo podría reemplazar acá y ya con esto tendría resuelto el problema delta de x vendría a ser igual a do x que es 7.74 por el tiempo que vendría a ser 2.1 segundos con esto podríamos decir que el desplazamiento de ese objeto es aproximadamente 16.4 metros recuerden este problema no necesariamente tienen que resolverlo de esta forma igual todo lo que propuesta aquí son sugerencias pero quise hacer recuerdos de esta ecuación que es importante cuando estamos resolviendo problemas y de esta ecuación que es importante cuando estamos resolviendo problemas de movimiento vertical esta vendría a ser una de las últimas preguntas dice el movimiento de una partícula en línea recta se muestra en la gráfica velocidad versus tiempo ¿cuál fue la velocidad media de la partícula ante los primeros 25 segundos? gráfica velocidad versus tiempo recordemos si es velocidad versus tiempo el área nos va a dar el desplazamiento o la distancia bueno una vez que como la gráfica está solamente en el área superior o en la parte superior definitivamente podríamos concluir que la distancia es igual a la magnitud del desplazamiento sin ningún problema nos preguntan la velocidad media la velocidad media la pueden encontrar de esta forma sería el desplazamiento dividido por el intervalo de tiempo si quiero la magnitud de la velocidad media porque las respuestas están únicamente como magnitudes sería la magnitud del desplazamiento en el intervalo de tiempo el intervalo de tiempo ya lo conozco el intervalo de tiempo es 25 segundos porque nos dicen durante los primeros 25 segundos y el desplazamiento esto es el área en una gráfica velocidad tiempo el área me va a dar el desplazamiento entonces aquí lo que yo recomendaría es hacer el área 1 que es este triángulo acá el área 2 que vendría a ser el rectángulo que se forma aquí bueno ya el procedimiento de calcular áreas ya va a depender fundamentalmente de ustedes el área 3 podríamos definirla como un trapecio podría ser este un trapecio de manera vertical y el área 4 lo podría identificar como este trapecio que está un poco más grande pero si está de manera horizontal entonces si quiero saber cuánto es la velocidad media o la magnitud de la velocidad media es nada más que el área 1 más el área 2 más el área 3 y más el área 4 todo esto dividido para 25 el área 1 es el área de un triángulo sería base que es 5 base 5 por altura 30 5 por 30 sobre 2 el área de un triángulo es 5 por 30 sobre 2 y esto nos va a dar 75 el área 2 yo lo vería en un rectángulo puedes poner la base 5 por la altura que es 30 el área 3 estaría representada por un trapecio yo lo vería como un trapecio donde la base mayor es 30 la base menor es 20 todo esto sobre 2 y por la altura que es 5 y esto nos va a dar 50 dividido para 2 25 25 por 5 eso sería 125 y el área 4 que también le he puesto como un trapecio lo calcularía como base mayor que es esto de aquí sería 10 base menor sería esto de aquí que sería 20 menos 15 5 dividido para 2 y la altura tendría a ser 20 y esto nos va a dar 10 150 que más 5 15 por 10 es 150 y bueno con esto tendríamos como calcular la magnitud de la velocidad media siendo la magnitud de la velocidad media en este caso 75 más 150 más 125 y más 150 eso nos da un total de 500 la suma de las áreas es 500 todas están arriba por lo tanto positivas 500 dividido para 25 eso nos da 20 metros sobre segundos recuerden la gráfica velocidad versus tiempo las áreas nos dan la distancia o el desplazamiento de la partícula con esto podríamos dar por terminado este conjunto de problemas espero que les pueda servir y nada eso sería todo por el momento de hoy y recuerden que en el canal también hay algunos otros videos que les podrían servir gracias 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 gracias